Y en tu fidelidad no puedo hacer más Que postrarme y adorar Cuando pienso en lo que has sido Y hasta donde me has caído Me asombro de ti Dile no me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre es por mí Por borrar en mi pecado Cuando pienso en tu mano Y hasta aquí hemos dejado Por tu fidelidad Dile no me quiero conformar 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 Enseñame a amarte y a vivir Compañame a tu justicia y tu verdad Enseñame a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar En todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Pero es este momento Para decirle cosas hermosas A este Padre Que te ha amado Que te ha jubilado Que te ha caído en este lugar Para que tú recibas Esa bendición es hermosa Que es mi de Padre Y de Padre te amo Papi Tú mereces todo mi amor Por eso en esta noche te llanto Por eso en esta noche te llanto Y de mi santo Te digo que tú eres un santo Te digo que tú eres un rey de mi vida Te prometo Padre Que siempre Señor Te alabaré Que siempre te adoraré Oh Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más De ti Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más De ti Nuevamente dile Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, oh gracias Señor, gracias mi Rey.